Hace muchos miles de años ocurrió una catástrofe en la Tierra, en el planeta, que en la Biblia lo menciona frecuentemente. El diluvio de Noé. El diluvio de Noé, en general, mucha gente no lo cree. Incluso se llaman cristianos. Piensan la arqueología como siempre, escrituando todo, porque la arqueología dice que no creen en la Biblia, en Dios. Para ello es la evolución, el hombre mono, la castoridad, el timbana, el metorito, que mata hace millones de años todos los millones de gigantes y el infimus audio que viene a la Tierra. No, se han hecho fábulas despreciando el libro más sagrado de la historia de la Biblia, el libro de Dios, que habla constantemente de gigantes. Los gigantes lograron existir en la Tierra y en todo el planeta. ¿Y quién eran los gigantes? ¿Una mezcla de ángeles caídos o demonios? Hay que reconocer siempre que la gente, cuando hablan de demonios, siempre le viene la figura religiosa, con dos cuernos y un rabo y barba de chivo y... No, no. No, demonios es resistidor, rebelde o traidor. Es un adjetivo. Como decir terrorista, anarquista, golpista. Es un adjetivo. Pero es un hombre, un mujer. El demonio es igual. Es una rebelión que hubo por venir a la Tierra, cuando vieron que la creación humana era fantástica y que las mujeres eran bellas, eran casi perfectas. Entonces, pudieron hacerlo, tuvieron criaturas gigantescas, porque hicieron, ellos hicieron un cuerpo. Los ángeles pueden hacerlo, porque son energía. Todo, toda la creación es energía. No es verdad que los átomos pueden transformarse en cualquier cosa, sin límite. Porque todos son átomos. La que hay, bueno, un coche, un avión, un barco, un margo, una persona, un animal, un ave, átomos. De diferentes formas, un conjunto de átomos formando ciertas peculiaridades para animales personales. Los gigantes fueron creados por demonios. En relación, hombres de seres, que eran un cuerpo angelicales satánicos, rebeldes, o mujeres de la Tierra, del planeta. Son tantos los misterios que la gente no asimila, no están, no dejan creer esto. No es que no lo crean, no lo dejan. Porque nunca, nunca, jamás, en las religiones, sean de la cristiandad o de otras religiones, nunca hablan de lo gigante. Nunca. Es que la Biblia, toda la Biblia, está basada en los gigantes. El diluvio de Noé, la que gala de los ángeles rebeldes a la Tierra, la invasión. Jesucristo habla de los gigantes, de... Bueno, toda la Biblia. Jesucristo dice que en el fin del mundo ahora, va a ser como los días de Noé. Antes del diluvio, los hombres casándose, homosexuales con homosexuales, las mujeres casándose, medianas con los bienes, hasta que no hicieron caso. Y vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre, Jesucristo y millones de ángeles. Ellos ya están aquí. Millones de ángeles han destruido ya, millones de demonios. Pero es muy largo de contar, pero muy explícito todo. ¿Por qué vino el diluvio? Porque dice la Biblia, la Tierra estaba ya arruinada. La Tierra, todo el planeta, todo. Salvo un apartado que había Noé, que consideró Dios justo, le dijo que era un arca que tardó, pues una barbaridad, ¿no? Pero ¿por qué vino? Por los gigantes. Y es curioso un tema que la gente, aparte que ni las religiones, ni los medios de comunicación, ni nadie está prohibido tocar la palabra gigante. La gente no se da cuenta, está dormida. La humanidad, ¿cómo es posible que habiendo miles de medios exquisivos y periodísticos, jamás mienten la palabra gigante? Y menos esqueletos de gigantes y menos gigantes en dos rocas, que lo saben. Es inaudito, ¿cómo la gente no se da cuenta? Y que la UNESCO mandó quemar miles de esqueletos de gigantes, ¡miles! Pero, ¿por qué vino? Por los gigantes. Y es curioso un tema que la gente, aparte que ni las religiones, ni los medios de comunicación, ni nadie está prohibido tocar la palabra gigante. La gente no se da cuenta, está dormida. La humanidad, ¿cómo es posible que habiendo miles de medios exquisivos y periodísticos, jamás mienten la palabra gigante? Y menos esqueletos de gigante y menos gigantes en dos rocas, que lo saben. Es inaudito, ¿cómo la gente no se da cuenta? Patrimonio de la humanidad, un crimen contra la raza humana. Un crimen, o sea, un engaño, cuando la UNESCO se lleva miles de millones de subvenciones. Pues eso no interesaba porque alguien le dijo, alguien superior a la UNESCO, quema todo eso, que no quiere nada. Hay gente muy poderosa, de mucho dinero, que compra, cuando aparece alguno, rápidamente, cueste lo que cueste, esqueletos de gente se lo llevan a su casa. A veces a castillos, monasterios, en templos, etc. Los adoran. Los adoran. En los lugares donde hay gigantes dentro de rocas, los adoran, los rinden juntos. Usted suele ver que donde hay locas con gente, y además se puede analizar, que puede ver que usted donde vaya al campo, y vea unas piedras que simplemente mirarnos a la vuelta. No se hiciera marca de canteros, que es la ciudad. En todo el planeta tierra las mismas marcas. Las mismas marcas, y viduras en línea en las rocas. Y frente a medida, depende de la estatura, o el cuerpo que tenga, o la tiempo que tenga. Tampoco lo hice nada. En internet yo he sido el pionero de sacar los gigantes, ahora todo el mundial. Y los códigos de barras, y los gigantes dentro de rocas. He sido el pionero, y lo lograré. Pero bueno, a nadie le interesa tocar el tema de los gigantes. ¿Por qué? Porque son los hijos de los demonios. Y los hijos de los demonios tienen padres. Y han procurado crear religiones, logias, organizaciones, cultistas, para que adorar esas rocas, o protegerlas. Que nadie en la iglesia mismo desea esas rocas. Son rocas sagradas, la iglesia católica, el picante, dicen culto a las rocas. Y allá se hace más abierto, que muchas iglesias, templos, se ven las rocas, pero encima como la mesa de altar, una roca, y la venden culto, y llevan flores, y besan la roca. ¿Por qué la gente tan ciega no se da cuenta? Pero es que no pueden pensar, bueno, dice el Señor, ¿a qué está besando una roca? ¿Qué habla la roca? Los amores están así, y lo que hay dentro, y lo que hablan. ¿Por qué dijo Jesucristo hablando de las prohibiciones, prohibiciones de que hay? Sabía que Satanás no querría de él. Controlando el mundo, los medios, de organizaciones, de lo que quiera, de reyes, controlando, que es el que da el poder, a estas organizaciones ocultistas, rebeldes, pues claro, ha procurado que a lo largo de este siglo, estas rocas sean veneradas. ¿Y a quién se veneran? ¿A las rocas? ¿O a lo que hay dentro? ¿Y a quién se venera? ¿A lo que hay dentro? ¿O a los padres? Están fuera. O estamos. O ya están siendo venadas. Yo conozco rocas con gigantes, que tienen dentro sus cuerpos. Posiblemente no se extrañen casi cien metros. Porque crecían, 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 hasta el libro. Llegó un momento que ya no tenían la vida más. Cada vez necesitaban más alto, más comida. Hay un ejemplo que también la UNESCO dice, no, eso no es. Todo lo que es gigante, no, no, eso no es. No existe, no, no. Pero dice la Biblia, no, pero nosotros no creemos la Biblia. Eso no. Ah, no. Pero son muy religiosos. Llevan a boda, encerro, botines, no, ya. Pero no creen la Biblia, no. Es decir, porque ellos tienen el negocio. Es decir, ganar pasta, que les den subvenciones, tierras, que... O sea, el negocio. Pero no, no. El mismo Papa lo va diciendo, no. Mira, el invento. No, no, si la evolución es lo que hay. No, nada de Dios con una varita mágica de cosas, nada, nada. Se burla, ¿no? Pero es que es una vergüenza, ¿no? Es la creación maravillosa. Es el fruto de la casualidad ciega, ¿no? Oye, bimbán y explosiones y millones de años y transformaciones de cosas y ya. Y aparece la vida, a veces, animales, aves, peces, flores, maravillas, frutas, aire, insectos, peces, mar, tierra, agua, fresca. La casualidad ciega. Millones y millones y trillones de casualidades hasta que la vida se manifiesta. Yo que no conozcas con que hay, ya digo, cuerpos. Esos son todas las rocas. Además, eso ya lo va viendo la gente. El mundo no, porque los medios prohibidos. Ustedes no meten con el medio prohibido. No digan, es que no le dicen. Es que no lo ha oído nunca. Es curioso, no es un milagro que en ninguna parte del mundo jamás toque el tema lo que cantan. Tocanos a televisión. Es que no lo ha oído nunca. Es curioso, no es un milagro que en ninguna parte del mundo jamás toque el tema lo que cantan. Ni el teleto gigante, no lo toque. Prohibido. Es que se juega la carrera, es parte increíble. Un periodista que se le ocurra decir en un programático del que sea, pues no, es curioso, ¿saben ya un teleto gigante? ¿Dónde están? Aparte de eso ya lo cortan, porque siempre los programas lo hacen grabado, o si le ocurre eso, y ese ya no trabaja más. Es como por ejemplo ahora, en Hollywood y en otros países, ahora es lo mismo, cuando un actor popular dice algo de, pues joder, o está lleno de inmoralidad y de telofilia, pues dice, ya le marcan ese, cuidado, y ya no trabaja más. Ya no da más trabajo. O sea, como, ese sí es un control mundial. O sea, lógicamente, estos clientes ya tienen que haber salido hace así, décadas, siglo, sí han salido, electos, y la gente, claro, cuando hay rocas confinantes, siempre son lugares arconólicos. Ustedes no vayan y no le dejarán permiso, y dicen, bueno, está roca, voy a analizarlo yo. porque veo un código de barras aquí a ver que hay dentro, porque yo he oído ya decir que hombre ya está le matan voy a analizar ver que hay dentro, perforar que metan en la cárcel sin embargo verás que siempre en cualquier lugar que haya roca, está el monasterio el censo, o una iglesia o un templo siempre es lugar religioso y ya están controlando de que cuidado que esa roca es sagrada, que hacen ceremonia de mamberra y de sacrificio de amanar a la roca, de biología religiosa, ocultista, satanista vídeo hacer rituales, de toda la vida en los ortiz de verano y invierno bueno, los gigantes van a dar mucho que hablar, y los voy a sacar claro, es complejísimo, por ejemplo que aparezca, y ahora están apareciendo como he dicho yo, cada vez más grandes huesos, van a decirlo de gigantes que podían medir energía antes más y fotografía en internet, lo mejor, eso es tabú es que no, ni le pagan millones y no lo hacen público no, no, no es que dice que eso es tabú eso es miedo, terror un hueso de un gigante que van haciendo John Kled que podía medir más de 100 metros de altura y no, no, no no, no 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 no